¡Suscríbete! Hoy, justamente, han estado desarrollando algunas actividades para conmemorar a sus familiares, ¿verdad? Es decir, esta gesta que participó liderando la revolución del 44. Y, precisamente, para ello, nos vamos con Carla Mejía, que se encuentra en el Cementerio General, para conocer más detalles de lo que ahí está ocurriendo. Carla, adelante. Así es, compañeros. Y nosotros seguimos con esta celebración del 72, aniversario de la Revolución de 1944. Y, justamente, acá en el Cementerio General, podemos ver la lápida de Jorge Torierio Garrido. Él fue un líder civil de la Revolución del 20 de octubre de 1944. Justamente, acá hay tres generaciones de su familia que hoy, pues, vienen acá a dejarle flores y a recordar un poco de lo que fue este personaje de 1944. Muy buenos días, don Francisco Torierio. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana, pues, en un aniversario más de la Revolución de 1944, recordando a quién fue su padre? Pues, muy contento, aquí acompañado de mis sobrinos, haciéndole un pequeño homenaje a mi papá, como lo solemos hacer todos los años, en vista, pues, de su dedicación cívica. Fue un hombre muy amante de su país, que hizo, pues, un papel protagónico en la Revolución de Octubre, siendo el único civil, junto con Jacobo Arbenz y Javier Arana, y los militares que participaron también en esa justa importante que le dio un nuevo brío a nuestro sistema democrático. Y, pues, aquí estamos, como todos los años. Usted es el hijo más pequeño de Jorge Torierio. ¿Qué es lo que recuerda o qué es lo que mantiene en su memoria sobre esta Revolución que, pues, nos dejó grandes cosas a las personas que estamos ahora en esta época? ¿Qué es lo que recuerda usted como hijo de él? Bueno, yo recuerdo a mi padre con su gran entusiasmo por nuestro país. Él siempre fue un gran patriota de corazón. Siempre estaba involucrado en temas cívicos. Y, obviamente, la Revolución de Octubre para él fue el acontecimiento más importante de su vida. ¿Verdad? Ahora, como él nos explicaba, la Revolución de Octubre vino a terminar una férrea dictadura que estuvo por más de 14 años y con la Revolución de Octubre se abrió una nueva época democrática en el país. ¿Ustedes qué hacen falta a líderes guatemaltecos como los que se vivieron en esa época durante un periodo de 10 años? Por supuesto que líderes como ellos nunca están de más y siempre hacen falta. Porque si todos los guatemaltecos tuviéramos una dosis importante de patriotismo estaríamos viviendo en un país mejor. Y, por supuesto, que hoy van a celebrar, ¿verdad? Usted es el 20 de octubre. ¿Cómo es que hacen la celebración en familia a usted? ¿Cómo lo celebramos? Pues, de una manera muy sencilla, de una manera muy tradicional. Somos gente de familia. Venimos aquí a hacer un acto, pues, conumerativo, de respeto, de honor, porque también es un acto cívico que es parte de todos los ciudadanos, no solo es parte de la familia. Yo creo que hay que, pues, respetar la fecha y estar orgullosos de que tuvimos un cambio, como decía el tío Francis, democrático, donde se reformó la Constitución, donde se creó un gobierno libre, donde se convocaron elecciones, y que eso debe servir, por ejemplo, para todos los guatemaltecos. El más joven de los Torriero, que también se encuentra acá en el Cementerio General, ¿cómo se siente usted sabiendo que su tío, bisabuelo, ¿verdad?, pues, participó en este proceso de la Revolución de 1944? Obviamente, con mucho orgullo de pertenecer a una familia que tiene tradición cívica. Para mí, la celebración del día de hoy siempre es una oportunidad para recordar los principios que sostuvieron y empujaron a una generación de gente revolucionaria, porque es, digamos, que la revolución para mí fue un movimiento que involucró a muchísimas personas. Creo que se encarnó en el triunvirato, pero fue una forma de pensar y un espíritu que infectó a una generación entera de guatemaltecos. Y es que recordemos que también sobre esta celebración que se hace del 20 de octubre, aquí en el Cementerio General permanecen más personajes, como Jacobo Arbenz Guzmán, quien es uno de los reconocidos como líderes de esta revolución de 1944. Recordemos también que los historiadores han mencionado de que hacen falta personas como las que existieron en esos 10 años, que buscan que Guatemala sea un país diferente y esto es de lo que se trata para conmemorar este 20 de octubre. Continuamos con ustedes. Un buen día. Bueno, y usted ya lo ve, es un merecido homenaje el que los familiares de Jorge Toriello le están rindiendo y hablaban mucho de ese liderazgo que es necesario y que requerimos los guatemaltecos, porque hay que recordar que esa gesta del 44 dio inicio a lo que llamamos en Guatemala la primavera democrática.